Esta pregunta es para Ronald, soy Miguel de Box & Tonic y también de parte de Superboxeo. Ronald, te enfrentas este sábado con el Rey Martínez que todo mundo sabe que no le gusta huir al intercambio. ¿Tú estás dispuesto a dar el todo por el todo este sábado con Rey Martínez? Buenas tardes a ti por la entrevista, la verdad sabemos que es un boxeador muy fuerte, sabemos que es una pelea muy difícil, pero nosotros, mi entrenador y yo tenemos nuestro plan de trabajo, venimos a hacer un gran trabajo y que más que todo, entregar la vida en el ring, la verdad que es una pelea muy difícil, pero venimos a llevar ese título para más primero Dios. Gracias.